Las autoridades federales de Estados Unidos han descubierto lo que llaman el túnel fronterizo de contrabando más largo en el suroeste. El túnel va de Tijuana a San Diego y tiene más de tres cuartos de milla de largo. El túnel además posee un sistema ferroviario extenso, ventilación de aire, cables eléctricos de alto voltaje y un sistema de drenaje. Gracias por ver el video.